Perdona Perdona La ocasión Así lo decidió Y de vuelta Estoy aquí Creo Que me equivoqué Qué bella Que te ves Ya no puedo seguir Mi vida Eres tú Y solamente Tú Tratando De explicar Su mano le tomé Y la intenté Besar Mi vida Eres tú Y solamente Tú Abrázame Y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben Que fuese igual Que tú Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza Con mi vergüenza estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que aún Es que aún Mi vida Eres tú Tan solamente Tú Abrázame Y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida Mi vida Eres tú Te amo 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 Te amo